Bueno, muy buenos días a todos y bueno, me voy a hacer eco de los pedidos que he tenido particularmente, de que hablar un poco sobre el mate. Bueno, todos los argentinos, la mayoría sabemos lo que es el mate, una infusión tan conocida, archiconocida. Bueno, a modo de síntesis, puedo decirles que el mate es una infusión hecha con hojas de hierba mate, que es la planta que provee dicho producto. Se toma mucho, bueno, además de decirlo en Argentina, es archiconocido, pero también se toma en Paraguay, Uruguay, como así también en el sur de Brasil, en el mato gruso sur y también en el surieste de Bolivia y Chile. Bueno, dicen que el que invita toma los primeros mates, ¿no? Muchas veces le decían también de una forma un poco agresiva que el primero que tomaba el mate era el estúpido. El mate del estúpido es el primero, pero bueno, en realidad el que lo seba es el que primero tiene que tomarlo para ir probándolo. El mate posee muchas propiedades, como por ejemplo, estimulantes, debido a su contenido de cafeína, como el chocolate, el té y el café posee cafeína y posee un efecto estimulante y también y también diurético. El recipiente del mate es una calabaza, también de novedades en distintos lugares como mate, cuilla o guampa. Guampa se le dice cuando son los mates gauchos o esos que vemos en las fiestas tradicionalistas, que es como un hasta de cuerno calada, curada previamente, por supuesto. Eso es el mate de hasta. Después, bueno, puede haber de lata, porcelana, vidrio, madera. Y bueno, por ejemplo, este es un mate. Por ejemplo, este es el soporte del mate, o posamate, o soporte. Esto. Esto es, bueno, todo el mundo la conoce. Esta es la típica bombilla, ¿no? O sorbete, en algunos lugares se denomina. Esta es la virola. Esta parte es la virola que le llaman. Esta. Y bueno, y esto es la típica calabaza o mate, como decía anteriormente. Este es un mate típico, común de calabaza, ¿no? Con esta forma, porque hay de distintas formas. Después está este otro, que es un mate térmico o de viaje, que le llaman, que tiene como un recubrimiento interior y como un aislante para conservar la temperatura. Bueno, mate de viaje le llaman. Pero bueno, a mí particularmente me gustan estos de calabaza, que creo que conservan mejor el gusto y sabor, ¿no? Bueno, preparar un buen mate es toda una ceremonia. Hay que tomarse el tiempo para hacerlo, ¿no? Lo ideal, creo yo, es empezar el mate a medida que se calienta el agua. Uno, por ejemplo, lo empieza siempre con agua tibia y después, bueno, va pasando el transcurso de los minutos y se va aclimatando la hierba. Y es como que la temperatura óptima, justa, para cebarlo, en rondan a ir generalmente a los 75 grados, vamos a rondan dentro de los 75, 80 grados de temperatura, de grados centígrados, ¿no? Esto es para asegurarnos de que la hierba no se queme. En el caso del mate amargo, el mate dulce, por ahí, es como que más propenso a cebarlo un poco más caliente. Pero creo que es más popular. Antes se tomaba mucho el mate dulce, pero me parece que es más popular el mate amargo en general. Me parece. Yo, por lo menos, particularmente le prefiero amargo, obviamente es cuestión de gusto. Y bueno, eso sería un poco una síntesis de la primera parte de este video que hago sobre el mate. Quizás, o seguramente más adelante me explayen otros videos individuales sobre otras características, ¿no? Y bueno, y para rematar con este video, para terminar, voy a describir el lenguaje del mate, que es una serie de términos propios de lo que es el folclor del mate, lo adjudicó como el lenguaje. Dicen que el mate amargo es indiferencia. El mate dulce es amistad. El mate con canela dice que me interesas. El mate con limón, quiero que vuelvas. En el caso que, bueno, una persona quiere que vuelva otra a visitarlo, quizás puede ser también un afecto sentimental de una pareja. Mate con leche, respetuoso a tu amistad, o respeto a tu amistad. Mate topado, anda a otro lado, anda a tomar mate a otro lado. Mate tapado, vendría a ser. Mate muy caliente, así es mi amor por ti. Mate espumoso, amor correspondido, dicen. Dicen, no es que lo diga yo, eso ya viene implementado desde hace muchos años, ¿no? Mate con toronjil, estoy enojada contigo. Torronjil es una hierba aromática, una planta. Mate muy dulce, habla con mis padres. Ahí en el caso me parece de la chica que antiguamente se le pedía la mano para que corresponda su amor, ¿no? A la familia, a los padres. Cosa que ahora ya se ha perdido. No se usa más. Y bueno, y el mate hirviendo, dice que el mate muy caliente es odio. Así que bueno, cuidémonos de eso. De se armatear la temperatura justa para no sospechar mal de nadie, ¿no? Ni hacer ni herir a nadie. Bueno, esa es un poco el resumen de lo que quería mostrar hoy en este video. Y bueno, espero que les guste. Hay una campanita por ahí que es lindo tocarla para que me aliente a hacer infinidad de videos más, ¿no? Como los que estoy empezando a hacer ya que soy nuevo en esto por ahora. Pero bueno, espero ir creciendo poco a poco como todo el mundo lo ha hecho y lo hace en YouTube. Suscríbanse, así me alientan a hacer muchos más videos. Y pongan comentarios que es lo que les gusta y que no les gusta. Obviamente esto es nuevo para mí, pero va a ser un mundo amplio para explorar. Saludos a todos y mucha suerte. Buen día. Que la pasen bien.